La visita que realizó a su hija en el corregimiento de la Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso sería la última para un hombre, quien perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito. Julio César Gutiérrez viajaba en una motocicleta color negro, específicamente por el kilómetro 8 de la vía que une al acabo de Ibirico con el corregimiento de Boquerón, cuando perdió el control de la misma quedando tendido en la carretera. A pesar de que algunas personas lo auxiliaron, trasladándolo hasta el hospital Jorge Isar Rincón, las graves lesiones recibidas determinaron su deceso. Este caso ocurrió alrededor de las 12 y 10 de la madrugada de este lunes, después de que Julio César Gutiérrez estuviera visitando a su hija en el corregimiento de la Loma de Calenturas en el Paso, pero al intentar regresar a la Gagua de Ibirico, perdió la vida. Ahora serán efectivos de la excepcional de tránsito y transporte del César quienes establezcan los móviles de este accidente, y además determinen si Julio César Gutiérrez manejaba en estado de alicoramiento.